Baja un poco más, un poco más profundo, todavía un poquito más, suéltate, átate más, baja, baja más, un poco más, cuando llegue el 5 tocaré tu frente y irás todavía más profundo, 4, más relajada, más y más profundo. 5, profundo, ve muy profundo, ve ese momento, permite que tu mente no consiente, te guíe. Lo primero que llegue a tu mente está bien. Puedes ir a un recuerdo, alguna respuesta, al origen. De ese coraje interno, de profundo. Viaja a través del tiempo, del espacio. Y dime, eso que estás recordando, ¿es de día o es de noche? Es de noche. ¿Y dónde estás ahí? No sé. No sé. No sé. No sé. Estoy sentado. Estoy sentado. No sé. No sé. No sé. No sé. Soy un viejo indigente. Es de noche. Ahorita. Soy de nuevo. Flaco. ¿Soy flaco? Tengo un taparrago Tengo Nomás Una manta enredada Traigo una manta enredada como taparrago Sí Estoy bien ¿Tienes hambre ahí? Estoy conmigo Deja que salga Está bien Abandonado Estoy abandonado ¿Y tu familia dónde está? No sé Estoy solo Estoy solo Recargado En la cerca del jacal Recargado en la cerca del jacal Y todo hay como una venda Como Está en la casa de varas ¿Me hablas en voz un poco más alta? Es una casa de varas Ajá Con paja Con paja Y dime cómo sientes que te llamas ahí Juan ¿Cómo? Juan 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 ¿Y qué años sientes que es ahí? Juan No sé No tengo idea No Yo no No pienso ¿Cómo? No pienso No pienso No No tengo idea Soy Estoy solo No 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 me importa Nada No No me importa Nada No 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 Juan ¿Y dónde está tu familia? No lo pienso ¿Tus padres? ¿Tus hijos? ¿Tus hijos? ¿Tus hijos? ¿Tus hijos? ¿Tus hijos? ¿Sabes dónde están? No No sé Nada ¿Y por qué si no te importa nada? ¿Por qué sufres tanto? Claro ¿Por qué te sientes abandonado y lloras? ¿Sí te importa? No 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 pienso No pienso No pienso Dime si en tu corazón No siento dolor No siento nada Ajá Estoy Viendo pasar el tiempo Viendo pasar el tiempo ¿Tu salud es buena? Sí Ajá Ajá ¿Y de qué te alimentas, Juan? Ajá Soy como pastor Soy pastor Soy pastor Sí Es una época antigua La reciente No Es como Es como antigua Como No veo nada Pero yo siento que soy pastor Yo siento que Que cuido borregas Cuido borregas Ajá Sí ¿Y de qué te alimentas, Juan? Te gordas duras Te gordas duras Es lo que traigo en el morral Cuando ando pastoreando a las borregas ¿Me hablas un poco más fuerte? Gordas duras Es lo que traigo en el morral Ajá Cuando ando pastoreando a las borregas ¿Y cómo tu salud puede ser buena Si como están mal? ¿Eres fuerte? No No soy débil Soy flaco Flaco Seco Flaco y seco Sí Juan, revisa tus piernas Y dime cómo están ¿Te duele algo allí? ¿O todo está bien? Todo está bien Todo está bien Bien Ando descalzo Ando descalzo Ando descalzo ¿Y ese jacal es tuyo? ¿Ahí vives? Ahí vivo Ahí vivo Pero Ahí me siento a descansar Ahí me siento a descansar ¿Y quiénes son tus patrones? ¿Y quiénes son tus patrones? ¿Y quiénes son tus patrones? Son mías Son mías Son mías Son mías ¿Y qué te pone triste? A veces... A veces me da tristeza estar solo. A veces me da tristeza estar solo. Es cuando me salgo y me recargo ahí en ese lugar. ¿Y por qué estás solo? ¿Dónde está tu gente? No sé. No sé, no recuerdo gente, no recuerdo hijos. No recuerdo nada. Solo sé que estoy yo solo ahí. Picando la tierra con un palo. Picando la tierra con un palo. Eso a veces. Eso nomás es a veces. Eso nomás es a veces. Se me pasa. Yo soy feliz solo. ¿Soy feliz solo? Juan, adelántate un poco más seguido. Adelántate un poco más seguido. ¿Qué sucede? ¿Y qué está pasando? ¿Y qué está pasando? ¿Sigues con tus ovejas? ¿Sigues con tus ovejas? Me repites eso. ¿Me repites eso? solo neblina enfrente de mi el clima ahí ¿es frío? no, yo no tengo frío yo estoy sin camisa no tengo nada una manta una manta una sabana una gana envuelta mi cintura y amarrar como como pañal como pañal ¿y bien se alcanza a ver el camino ahí? a ver este de mi es niebla enfrente de mi es niebla a mi izquierda están los corrales a mi izquierda están los corrales ahí no hay niebla ¿ahí no hay niebla? ni en mi casa ajá pero no me da miedo no me da miedo esa niebla es porque vives en las alturas en una montaña no ¿qué significa esa niebla Juan? es como una pared ¿cómo? es como una pared es como como es como de ahí para allá no puedo enter yo ok porque todo es tiempo bien humo Juan ¿cuán atentaste contra tu cuerpo? ¿te quitaste la vida? que llega a tu mente que llega a tu mente es un cuerpo tirado hay un cuerpo tirado es mío es mío pero estoy serio estoy tirado a lo largo estoy tirado a lo largo y me veo y me veo me veo me veo bien me veo bien me veo bien ¿cómo murió tu cuerpo Juan? ¿cómo? solo 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 pero yo estoy tranquilo estoy tirado a lo largo en el camino ya no ya no me veo ¿cómo moriste ahí? no sé me quemó observa bien pero me veo observa y dime si moriste de viejito de alguna enfermedad revisa estoy viejo viejo estoy viejo viejo sí pero tengo una maldad ¿tienes la misma sábana como taparrabo? no es una es una como falda es una como falda pero está bonita está bonita es verde es verde tiene dibujos yo estoy barbón igual ¿qué nacionalidad tienes Juan? soy hindú soy hindú ¿y qué año sientes que es ahí? no sé es como no sé no sé porque yo no conozco más que el campo bien no conozco más que mis borregas nunca te casas pero yo no sé por qué estoy así si yo estaba androjoso si estabas androjoso ¿y ahora te ves bien? sí mi cuerpo mi cuerpo está limpio mi cuerpo está limpio y esa como falda verde está bonita sí estoy como feliz porque lo que yo siento que estoy que estoy nuevo que estoy nuevo eso te llena de alegría ya lo siento lo que sentí ¿qué sentías? aquella aquella tristeza aquella aquel abandono aquella tristeza y aquel abandono aquella soledad ya no ¿ya estás en la luz? ¿te separas fácil de ese cuerpo? mi cuerpo tiene luz todo a mi alrededor es verde todo a mi alrededor es verde sí ¿y te sientes bien? yo estaba negro prieto estaba negro todo era negro ajá 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 dime Juan si el universo lo permite regresar a esa vida ajá ajá y dime ¿qué fuiste a aprender ahí? ajá 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 Felicidad. Felicidad. Porque eso es lo que yo siento. Juan, en esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿quieres darle un mensaje a Desiderio en esta vida actual? Felicidad. ¿Me hablas más fuerte? Hay felicidad. Sí hay. Sí hay felicidad. Sí hay felicidad. Sí hay felicidad. ¿Y qué mensaje le quieres dar aparte de eso? ¿Le quieres decir algo más? No, yo no siento más. Yo sé. Sí hay felicidad. 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 Y que es muy bonita Se siente Se siente bonito Maravilloso Llénate de esa felicidad Y transmítesela de Sigerina Llena su corazón Transmítele toda esa felicidad Que él aperciba, que la sienta En cada parte de su piel De su cuerpo De sus huesos ¿Y cómo se siente eso de Sigerina? Es calor Maravilloso Es calor Juan, ¿quieres pedir autorización A la luz Para sanar el cuerpo físico De Sigerio En esta vida actual? Es como una orden ¿Cómo? Es como una orden Es como una orden Sánalo Maravilloso Entonces hazlo Es todo Es todo Desiderio pon Tu voluntad Tu intención Tus deseos de que hoy así sea Para mi aprendizaje ¿Quieres escribirme qué hace? Gracias, gracias A la luz de la luz En la luz de la luz Entonces hazlo ¿Qué hace? Se paró y se metió en mí ¿Se paró y se metió en mí? ¿Me quieres decir en voz alta ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Salió negro ¿Y qué hace con eso, negro? ¿Qué está haciendo? Se metió en mí Pero no era negro Se metió en mí pero no era negro Estaba limpio ¿Y salió con todo eso, negro? ¿Y qué pasa? ¿Qué hace? Quiero aprender Explícame para que entiendan Se volvió a acostar ¿Dónde estaba? Se volvió a acostar ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba muerto? ¿Dónde estaba muerto? Se volvió a poner ¿Se volvió a poner en el mismo lugar? Estoy igual Pero hay luz Hay mucha luz Pero hay luz Mucha luz Ahora dime si eso negro Lo deja en ese cuerpo Que es un traje que ya no sirve Sí 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 Bien Ahora ya salió ya para la luz Está en la luz Está en la luz Está en la luz Pero es una cosa Ya no es como antes Ya no es como antes Antes era sol Era sol Antes era sol Era como pasto, pájaros Pero es una cueva Es una cueva De ahí sale luz Y ya fue a caer Es como una lámpara Es como una lámpara Sí, como si fuera una lámpara Palapa dentro de la cueva Es por algo Deciderio Ahora que estás viviendo Esa experiencia tan bonita De sanación ¿Quieres poner en frente de ti A las mujeres que les has fallado? A las mujeres que has decepcionado Que has abandonado O que les generaste algún malestar Alguna tristeza Queriendo o sin querer Lo quieres hacer Les quieres pedir perdón ¿Lo estás haciendo? Y explícame ¿Qué sucede ahí? Cuéntame Están todas Ahí están todas ¿Y tú qué haces ahí? ¿Y tú qué haces ahí? Le pido perdón Le pido perdón Le pido perdón ¿Por qué? Por lo que sufrió ¿Por lo que sufrió? Le pido que me perdone Le pido que me perdone Por haberme hecho Sufrir Porque yo sabía Me hablas más fuerte Yo sabía que sufría Yo me daba la vuelta Y no volteaba A verme atrás Me estás pidiendo Me estás pidiendo perdón Por no voltear para atrás Sabiendo de su sufrimiento Yo las miraba Que sufría Sabía Sabía Pero yo no volteaba A verme atrás Porque yo seguía Para adelante ¿Y a quién más le estás pidiendo Perdón Y a mi niña? Porque ella es la más chiquita Porque ella es la más chiquita Porque ella no merecía eso Porque ella no merecía eso Todas se van Todas se van ¿Y cómo las ves? ¿Están tranquilas? Sí Bien Hoy decides cerrar esos ciclos ¿Cómo? Veo que ya no les duele Veo que ya no les duele ¿Decides cerrar hoy Ese ciclo en tu vida Deciderio? Ya no quiero causar daño Ya no Ya no Ya no ¿Por qué? Porque son buenas Sí Son buenas Yo no Yo no Yo gozo Hoy quieres que sea diferente A partir de hoy Ya quiero ser bueno Bien Decídelo entonces Ya quiero vivir en paz Quiero vivir tranquilo Quiero saber quién soy Pregúntale a la abuelita Si es cierto que No eres bueno Pregúntale ¿Ya está ahí? ¿Y qué te dice? ¿Quieres repetir en voz alta Lo que dice la abuelita? Abuelita Placida ¿Qué opina de lo que está diciendo su nieto? Dice que yo soy bueno Que yo soy bueno ¿Cómo? Eso dice ella Pregúntale a la abuelita Porque ella siempre fue buena Los abuelitos son buenas Y ahora su niño ¿Tú eras su niño querido? El más chiquito ¿Quieres darle un abrazo a la abuela? Ay Diosito mío Que me perdone Cuéntame ¿Qué está pasando ahí? Nada Ella me tiene en sus brazos Ella me tiene en sus brazos Pero fui malo Escucha lo que te dice la abuelita de eso ¿Qué hizo? No Ella nomás me dice que soy bueno Que me hace el tíligo ligo Así que te quiere mucho esa abuelita Ay Diosito ¿Te perdonas por haber sido malo? Porque tú dices que es malo Yo digo que es aprendizaje Pero bueno No importa lo que yo diga ¿Te perdonas por haber sido malo? Bueno entonces hazlo y perdónate Ahí ¿En qué pasa? No Estoy con ella Yo nomás quiero ser su rango Si yo te perdono hasta por ser malo O mejor cargamos esa culpa Otros 20 años más Es que no soy malo Dice yo Yo no soy malo Claro que no eres malo Pero tú estás pensando eso Entonces Si tú piensas que eres malo Seguramente así Escucha el abuelito Lo que te tiene que decir Dice que no soy Dice que no soy malo Que yo soy bueno Dice que no soy malo Dice que no soy malo Que yo soy bueno Me quiero mucho Me quiere mucho Me está dando de su luz Llena con esa luz ¿Te gusta? Ahora pidele a la abuelita Que retire De tu corazón Cualquier Pequeña Cualquier coraje Que haya por ahí Aunque sea chiquitita Se lo lleve Ya no lo necesitamos Ya no hace falta Solo es por verificar Porque yo sé que Juan Hizo un buen trabajo Ahí No Me carga Me carga No me suelta Ahí está chiquito No Ya estoy grande Y te llena de su luz Sí Ella tiene una luz Por dentro Me cobia Me cobia Ay Ay Diosito mío ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando lá? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Gracias. Ya no seas duro. Porque no eres duro. Porque no eres duro. No eres duro. ¿Y qué te dice? Adiós. Adiós. Sentí igual. ¿Cómo? No. 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 mismo calor, el calor sanador, bien, y ahora que estás sintiendo ese calor sanador, se fue, eso significa que estás listo para regresar, y como te sientes, bien, excelente, ya estás listo para regresar, o nos hace falta algo más, y ahora que está pasando, y ahora que está listo para regresar, 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 No, no hay coraje. No hay coraje. No hay coraje. Es el mismo, señor. ¿Cómo? ¿No repites eso? Es igualito. Por favor. Igualito. ¿Ya no hay coraje? No. Bien. ¿Y qué te dice, papá? Nada. ¿Y cómo lo siente? Excelente. 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 Ay, ay, ay. Con eso basta. ¿Y qué es eso? ¿Con eso basta? ¿Con eso basta? No. Sí. Vamos. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué hace? Pregúntale a Cintia si está bien en dónde está. Considere. ¿Y qué te dice? No está. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Ves bien a papá? ¿Ya no hay coraje? bien hecho buen trabajo ahora estás listo para regresar bien, ahora yo voy a contar del 1 al 5 con cada número irás regresando al presente dueño de tu mente y de tu cuerpo al aquí, al ahora como una persona renovada en cuanto veas a tu pareja notarás el cambio del querer comprometerse del querer estar ¿estás lista? bien, 1 estamos regresando 2 seguimos regresando dueño de tu mente y de tu cuerpo seguimos regresando seguimos regresando seguimos regresando verificamos que los chakras estén balanceados balanceamos cubrimos con luz blanca 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 balanceamos, cubrimos con luz blanca a la altura de los genitales tenemos otro chakra balancea llena de luz y cubre con luz blanca ya está bien, ahora seguimos regresando cuatro, cada vez más contento ligerito, ligerito toda esa pesadilla que estaba antes se va la sacamos fuera toda esa pesadilla ya no la necesitamos sacamos toda esa pesadilla la sacamos fuera toda esa pesadilla ahora te sientes muy ligerito, ligerito muy ligero muy tranquilo cinco, despierta nada ¿y cómo está usted? ¿qué pasó? no a mi papá lo vi así era igual que yo bueno, pues es que ya 30 años de no verlo pues yo creo que ya ni se va a cobrar muy bien que digamos no, así lo veo sí no, es que nunca nos hablamos ah, ok sí lo ven pero no se hablan aquí y ahí vive en Riverdale se hablaban se hablaban porque ya va a mejorar ese asunto sí no, ya se va a morir no importa no importa ya no y está bien así como él quiere morirse o sea él quiere morirse así y y así es ¿qué recuerda en ese día? lo más bonito que me va a poner a la cabeza sí eso fue lo más bonita y la abuelita ¿qué tal? también pero pero como ella se me tenía acostumbrada que ya estaba yo bien tazajón y todavía me dejó pachado es que para ella siempre no hacía que a las travesuras que hacía su niño ya, ya estaba grande ¿quisieres compartir esta experiencia de tu sesión? sí, ¿cómo? ¿la compartimos con cuadritos o sin cuadrinas? ¿cómo se llama? cinco cuadritos cinco cuadritos, está bien ¿qué fecha es hoy? la de octubre ¿de? el 2014 ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo tu busqué ahí? ay, ay, ay ¿cuánto? lo que yo recuerdo cinco minutos diez minutos no bueno más de una hora más de una hora cifra Gracias.